Solo piénsenlo, por favor piensen esto, si ese versículo de los Salmos, Salmo 22, 17, 16, en verdad es tan importante, solo piénsenlo, dice que le van a perforar las manos, que le van a excavar las manos, es uno de los versículos más cristológicos que existen, si en verdad dijera eso, si el versículo habla de leones, pues no, y habla de leones como lo demostramos, el versículo original en hebreo dice, como león, pero si supongamos, habla, en verdad habla de excavar las manos, o de perforar las manos, es el versículo, o sea, no hay ningún otro versículo que sea más explícito sobre la crucifixión que ese, no hay, pero señores, solo piensen esto, pónganlo en contexto, y les voy a decir, porque eso es lo más impresionante de todo, ¿Cómo es posible que, ah bueno, antes que nada, sí, porque esto es muy, 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 muy interesante, y esto, ustedes van a entender por qué es un engaño tan gran, todo este cuento del cristianismo con el Salmo 22, señores, ¿de qué habla el Salmo 22? Y de hecho también esto habla el 21, el 20, son una serie de Salmos que el Rey David está como triste, dice que lo rodean sus enemigos, dice, me están rodeando, y que todo parece ser oscuro, pero ¿qué pasa? El texto va ascendiendo, va ascendiendo, su optimismo va subiendo, hasta cuando el Salmo 23, ¿sí? Por favor, leanlo en orden, leanlo en contexto, lean la serie de Salmos, no lean solo un versículo, lean toda la serie, pónganlo en contexto, yo sé que en el cristianismo les encanta sacar de contexto todo, Yo les pido a ustedes que no coman cuento y lean todo en su contexto, va escalando el Salmo 20, 21, 22, la situación está mal, ¿y qué pasa? Salmo 23, Hashem es mi pastor, Dios me ayuda, ¿sí? Es como mi bastón que me sostiene, y llega como al optimismo, y que demuestra el Rey David que todo eso, que todos esos males no son tan malos, y recuerden, el Rey David tuvo una vida muy dura, lo persiguió su hijo, vivió en guerras, lo persiguió el gobierno, también con el tema de la esposa, etcétera, pero acá nos muestra el Rey David que aunque la situación se vea muy mal, culmina en que Dios es grande y Dios nos ayuda, ese es el contexto del Salmo. Ahora, ¿cómo lo hace el Rey David? El Rey David, él trae, él repite un motivo que son los animales, fíjense en el Salmo 22, por ejemplo, versículo 13, habla de leones, o sea, el versículo sí habla de leones, vean el versículo 13, versículo 16, habla de perros, el versículo 12, habla de toros, ¿sí? Que los que me rodean son como perros, que los que me rodean son como leones, vienen a mí los leones, y ellos son como toros, ¿sí entienden? El Rey David hace analogías de animales, como animales acechando, y animales que causan miedo y que causan persecución, y son las analogías que usa el Rey David. Entonces, señores, no nos autoengañemos, el Salmo abre, en versículo 13, hablando de leones, versículo 13, ¿por qué no sería plausible que un par de versículos después siga hablando de leones? Y de repente se va a hablar de excavar, yo qué sé, no, señores, hay que ponerlo en contexto, si uno no le lee en contexto, se autoengaña. Ahora, y acá viene como, realmente, eso es como lo más ilógico de todo, de la narrativa cristiana. Señores, el Salmo 22 es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento, les recuerdo que hace el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento trata de presentar a Jesús como si cumpliera profecías. ¿Y cuál es la metodología? Que en el Nuevo Testamento ellos citan textos del Tanaj como si se hubieran cumplido en Jesús, por ejemplo, en el Salmo 22, por ejemplo, no sé, el tema de, este es el clásico de Mateo 1, que habla sobre que una, de que Jesús nació en la Virgen, ahí supuestamente citando Isaías 7. Si no entienden como que los evangelios y las cartas paulinas citan a los textos hebreos, citan al Tanaj y tratan de decir que se cumplió en Jesús. Pero, señores, el Salmo 22 es, de hecho, es uno de los Salmos más citados en todo el Nuevo Testamento, se cita unas 15 veces, algo así, se cita a lo largo de la crucifixión, lo citan, ¿sí? Lo cita, por ejemplo, cuando dice, Eli, Eli, Lama, Zaptani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Aunque dice Zabachtani, una palabra que no existe, pero en fin, que dice, o también su versión aramea, Eloi, Eloi, que Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es del Salmo 22, y de hecho, ahí siguen citando ese Salmo a lo largo de la crucifixión, por ejemplo, Juan 19, ¿sí? Que es el capítulo de la crucifixión en Juan, ahí Juan cita varios versículos que supuestamente se cumplieron en Jesús, ¿no? Que a mi ropa echaron suertes, el cita, o que sobre el que no va a romper los huesos, y que Jesús la cumplió supuestamente, o que llorarán por verdad que traspasar, al que vieron traspasar, ¿no recuerdo? De Zacarías 12.10, entonces Juan cita textos para decir que se cumplieron en Jesús. Señores, ¿cómo es posible que Juan nunca citó el Salmo 22, versículo 17 y 16? ¿Cómo no lo citó? Si ese versículo supuestamente habla de perforar manos, ¿cómo es que Juan no lo citó? ¿Cómo es que Mateo no lo citó? ¿Cómo es que Lucas no lo citó? ¿Cómo es que Marcos? ¿Cómo es que Pablo, que él también cita varias veces el Salmo 22? ¿Cómo es que Pablo de Tarso, que a Pablo de Tarso le encantaba citar, trae citas y citas? ¿Cómo no citó eso? Si es que es el texto más explícito supuestamente, si en verdad habla de una crucifixión y de las manos, y de hecho Juan habla de los clavos, etc., en las manos, etc., ¿cómo no citaron el Salmo 22 si supuestamente habla de eso? Señores, la respuesta es muy sencilla. No lo citaron porque a nadie en su sano juicio en el siglo I o en el siglo II hubieran dicho que el Salmo dice eso, porque todo el mundo sabía que el Salmo no decía eso. El Salmo 22, versículo 17, no dice eso. Y todos en el siglo I, nadie iba a ser tan demente en el siglo I o el siglo II de tratar de embutirle a las personas que ese Salmo dice eso. Señores, todo el mundo en esa época tenía el rollo de los Salmos y todos podían ver y todos podían darse cuenta que ahí no dice excavar las manos y los pies. Ahí dice como leones a mis manos y mis pies. El texto original dice como leones. Y esta es una de las pruebas más enormes para mí. Entonces, señores, hay que analizarlo muchísimo más a fondo y no dejarse engañar de todos esos cuentos que están tratando de vender raíces hebreas o las malas traducciones que ha hecho el cristianismo a lo largo de la historia. Porque, señores, ¿por qué no creerle al pueblo que tiene el Tanaj, que ha cuidado el Tanaj con su vida? Que incluso, porque solo piensen, o sea, ¿en cuántas traducciones existen en los distintos idiomas de la Biblia? Como unas 700 traducciones. Hay incluso en idioma Navi, que es el idioma de la película Avatar. Creo que en idioma Elfo, algo así, del Señor de los Anillos, hay una Biblia traducida en Elfo. Pero en hebreo no se puede ni agregar ni quitar una letra. No se puede. Nosotros tenemos que tener el texto original y lo hemos conservado así por milenios y no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque está prohibido para nosotros y es muy grave y en el momento en que sea un texto cambiado ya no es kasher, ya no es kosher y queda totalmente descartado. ¿Sí? Ya no se puede utilizar. Entonces, señores, ¿a quién le creemos? ¿A una religión que ha venido editando los textos, cambiándoles, mintiéndoles, citando mal, que tratan de empujar una teología, que les esconden datos, que les mienten en la cara? ¿O tratamos de, quizás, ese pueblo que conserva todavía el idioma, quizás ese pueblo tiene la razón, ¿sí? Los judíos, quizás. Entonces, señores, hay las opciones de ustedes. Por favor, no se dejen engañar. Y para cerrar con mis últimas palabras en este video, por favor, señores, sean buenas personas. O sea, traten de ser buenas personas.